Vamos ya mismo a la provincia de Misiones, causa contra los hermanos Quisca, hay novedades. Esta mañana efectivos de la Policía Provincial junto con el equipo de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas realizaron un allanamiento en una propiedad ubicada en Alviar Al 600, en Apóstoles, en este lugar donde anteriormente operaba la empresa Cigarros Misioneros. Actualmente funciona la Radio Social Club FM y un bar, ambos pertenecientes al diputado Pedro Puerta. Y de Misiones a la provincia de Córdoba detienen a un subjefe de la Policía. En el marco de un operativo concretado en las últimas horas, Alejandro Mercado fue arrestado por encubrimiento junto a otros tres efectivos. El caso que investiga el fiscal Enrique Gavier se relaciona con la venta ilegal de celulares y también neumáticos. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, nos instalamos en la ciudad de Rosario, un mes sin homicidios. Luego de la ola de crímenes vinculados al narcotráfico, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, difundió lo que calificó como un nuevo hito del plan Bandera implementado en la ciudad Santa Fe Sira. Expresó en la red social X que este logro se da en el marco de un objetivo claro, combatir el narcoterrorismo y recuperar la ley y el orden. Y ahora la costa atlántica Mar del Plata, robo piraña. Esto pasó en pleno centro de la ciudad. Un grupo de delincuentes intentó robarle la moto a una pareja a plena luz del día en la zona de Playa Grande. Después del ataque con forcejeos, los cinco delincuentes se mezclaron entre la caravana de motos que recorría la zona. El violento episodio quedó registrado por el celular de un testigo.